¿Cómo debe ser el video? Tienen dos minutos para contar la historia en la que el cooperativismo sea el protagonista. Pueden utilizar ideas afines como solidaridad, dame la mano, juntos podemos, entre otras. Pongan su imaginación a trabajar, anoten sus ideas, organícenlas, eso les facilitará el trabajo. Pueden utilizar cámaras fotográficas profesionales, hogareñas o celulares. Lo importante es que el video pueda subirse a YouTube. ¿Cómo grabar? Lo primero es el guión, o sea, lo que vamos a mostrar en el video plasmado en el papel. Un video suele armarse en base a tres momentos. Presentación, desarrollo y desenlace. En la presentación se dan a conocer los temas y los personajes. El desarrollo es la parte en la que se conoce el conflicto o punto clave de la historia. En el desenlace es el final de la historia y la moraleja o conclusión, si la hubiera. Planifiquen la grabación en lugares bien iluminados y con poco ruido. Esto último es fundamental para las escenas que tengan diálogo. Si graban con el celular, asegúrense de estar cerca de las personas que hablan para que se escuche con claridad. Antes de grabar, ensayen las escenas. Pueden utilizar el celular para grabar las escenas y pausar al mismo tiempo cada una de ellas. Varios celulares tienen esta opción. De esta manera lograrán un solo archivo. Una vez que el video esté listo, pueden subirlos a YouTube, desde cualquiera de las cuentas de los integrantes del equipo. Con el video en YouTube, entran a facebook.com barra río uruguay seguros y buscan el botón certamen de videos. Al entrar, se encontrarán con los detalles del concurso y el botón subí tu video. Lo primero que pedirá el sistema es el link al video que subieron a YouTube, un título de fantasía y una descripción. Recién, luego de que ingresen estos datos del video, pasarán al formulario donde podrán completar todos los datos del grupo y la escuela a la que pertenecen. ¡Listo! Ya están inscriptos en nuestro concurso. Si tenés alguna duda, escribinos un mail a capacitacioncooperativa arroba río uruguay punto com punto ar. Planeen, ensayen y anímense. ¡Gala, gente! ¡Bienvenida! ¡Gracias!